Lo que inició como una sesión en la que se buscaba capturar unos cuantos rostros, se convirtió en una exposición fotográfica a fin de recaudar fondos para el asilo de ancianos La Inmaculada, la cual será inaugurada el próximo 18 de mayo en dicho lugar. Carlos Medina, el fotógrafo encargado, expresó que al estar trabajando, quiso retratar a cada abuelito residente en las que salieron alrededor de 30 fotos, y se dio la idea de mostrarlas al público bajo el nombre Los Retratos del Alma, a cambio de una aportación económica voluntaria que esté dentro de la posibilidad de cada persona. Estar viendo a todos ya sentados ahí a un ladito, a todos los adultos, pues le comenté a mi novio que en ese momento me estaba acompañando, digo, ¿sabes qué? Quiero retratar a todos. Ya no fue la idea de decir, ah, vengo con un trabajo. Por mi cabeza nada más pasó, quiero regalarle una foto a cada uno, que tengan un recuerdo y si puedo que sea sonriente, mucho mejor. Entonces viene la idea de hacer una exposición y decirle, madre, pues yo quiero regalarle una foto a cada uno, pero aparte de regalarlo, ¿por qué no hacemos una exposición como pretexto para invitar a las personas que vengan? Y pues crear esa empatía y ayudar a esta gran institución. Enfatizó que esta exposición quedará de manera permanente dentro del asilo, donde además se podrá convivir con los adultos mayores siempre y cuando se cumplan con los protocolos de prevención contra COVID-19. Finalmente, la encargada de logística, Cristina Vadillo, agregó que el corte de listón se llevará a cabo a partir de las 4 de la tarde en compañía de la cantante Alma Rochín.